Pero mientras nosotros nos aprontamos y tratamos de hacer algunas gestiones a ver si lo logramos, queremos dejarlos a ustedes y a usted con una iniciativa que en este caso se lleva a cabo en la quinta región y que se llama La Matriz. Así que vamos a ver esa nota y volvemos de inmediato. Aquí a Pepe vienen 200 personas a almorzar. 200 personas y con el tiempo se ha ido dando porque antes eran menos y a medida que íbamos echándole, como dicen en la casa, echarle más agua a la olla, fuimos echando, echando, nos dimos cuenta como que nosotros mismas ni sabemos cómo cocinamos para 200 personas. Nosotros como NG nacemos en el año 2011. Esto se funda también a la misión de la que ya venía desarrollando la iglesia La Matriz, que es transversal o más allá desde el ámbito espiritual, sino que desde el punto de vista social. En el barrio que es fundacional, que es el barro puerto, que es donde partió Valparaíso, y donde ya venía desde hace mucho tiempo más, como ustedes lo pudieron ver hace un ratito, la labor del comedor 421, que está impulsada por voluntarios. Este es un lugar emblemático en Valparaíso. O sea, si tú nombras el comedor 421, que es como es conocido este lugar, todo el porteño lo conoce, sabe de él, porque es un lugar que lleva más de 30 años funcionando. Mi párroco acá, el padre Pepo, fundó este lugar como una mirada principalmente a la ayuda a la gente del barrio, que hay mucha situación de calle, mucha gente en el alcohol, en la droga, y que muchas veces no tienen ni siquiera para comer. Es un desafío constante para nosotros como familia matriz, a Rodoquia Comedor y a NG, mantener todas las acciones que desarrollamos. Como bien lo está, el comedor se sostiene básicamente a partir de donaciones y a partir del trabajo de los voluntarios. Entonces, nosotros día a día, es un comedor que funciona como bien lo explicaba el padre, y Esther a lo largo de todo el año. Entonces, ¿por qué es una necesidad que se cubre? Entonces, es un desafío constante. En el caso de nosotros como NG, para los programas sociales que trabajamos con niños, con la comunidad, postulando fondos concursables, también con donación y colaboraciones de instituciones. Pero, más con la pandemia, se ha vuelto un desafío, porque es volver a apropiarse de los espacios que tuvimos que replegar en un espacio público, y también mantener esa transparencia y servicio en lo que se hace. No es lo mismo la cantidad, pero incluso mejor acá, porque acá comamos el ingrediente principal, con harto amor, y el ingrediente principal es este, y nosotros no hacemos fritura, no ocupamos chorizo, no ocupamos fritito, así que los chiquillos comenzamos. Espectacular, porque uno lo hace con gran amor, y todos los condimentos son buenos. Así que, ¿quién es lo rico? Porotitos. X y 7. La atención de las niñas es sumamente buena. Aquí es lo mejor de todo lo que hay. ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Ah? ¿Cuáles son sus favoritos? Los porotos. Y hoy día justo tiene porotos. Claro, hoy día justo tiene porotos. Así que gracias, gracias a ustedes, gracias a todos acá. Primera vez que participo por la universidad, y es una linda instancia para poder ayudar a la gente que lo necesita, así que yo creo que todos los viernes voy a seguir participando acá, porque me gustó ayudar a la gente. Encuentro que es una buena iniciativa, y qué mejor que ayudar a los que lo necesitan. Con el comedor directamente se pueden acercar acá a la parroquia de la matriz, o entregar sus donaciones en manera específica. Las instituciones también pueden contactarnos a través de las distintas redes sociales. Tenemos tanto de la corporación la matriz, como de la parroquia del comedor, y poder entregar sus donaciones, ya sea de manera directa o en el caso de las instituciones, contactarse con nosotros, porque también tenemos posibilidades para recibir donaciones más grandes y que puedan ayudarnos a servir a esta gran obra y bonita obra que hay acá en la matriz. Antes de la pandemia, aquí se atendía a 80 personas, y pospandemia ya estamos en 220, 230 personas diarias, todos los días, los 365 días del año. Y mira, Dios no nos abandona, siempre hay alimentos, llegan donaciones de personas, pero cada día se hace más difícil. Aparte que han subido bastante los alimentos, entonces, de hecho hemos tenido que cambiar algunos menús, como cualquier dueña de casa, muchas veces, acá se van restringiendo algunas cosas dependiendo de las posibilidades. Este es un lugar amplio, independiente que esté bajo el alero de la iglesia, la parroquia de la matriz, es un lugar amplio en el sentido de que aquí vienen personas creyentes, no creyentes, con un corazón solidario, finalmente, y que ven la realidad de nuestro sector y que quieren aportar, y siempre llegan golpeando la puerta para poder decir en qué puedo ayudar. De hecho, para nosotros, nuestro principal como eslogan es que, esto se supone que es el patrimonio de la humanidad, pero hay que realzar la humanidad del patrimonio, o sea, el verdadero patrimonio reside también en las personas que están acá. ¡Que aprovechen! ¡Fuebla!